¿Qué es el curso de Python? Lucía Díaz nos comenta que el curso de Personal Development valió la pena, ya que está 100% segura de que esto le ayudará en su vida personal y profesional. Los conceptos fueron fáciles de entender y las herramientas proporcionadas son realmente útiles cuando nos enfrentamos a un conflicto. El alumno Eli Rodríguez nos comenta sobre el curso de Python. Es un excelente curso, el profesor es muy bueno, se aprende mucho y a profundidad sobre la estructura de datos y programación. Ahora que tengo la base, siento la confianza en irme a un curso más especializado. Eduardo en el curso Social Science dijo lo siguiente. Fue un curso fantástico, yo era una persona cerrada que no conocía sobre el nuevo género ni los temas del LGTBQ+. Pero en este curso pude aprender más sobre este tema y a tener más información para entender a mucha más gente. Maricielo en el curso de Data Analytics nos comenta que le gustó mucho el curso, ya que obtuvo nuevos conocimientos sobre la cadena de suministros. Además, aprendió sobre casos reales de empresas en el mundo y lo recomienda porque es un mánico y puedes tomar tu propio tiempo para desarrollarlo. El alumno Harold Kulka nos comenta sobre el curso de ICC Marketing en redes sociales. Realicé este curso porque me sirve para poder tener un mejor marketing en social media. Lo que me gustó es que se aprende de poco en poco y que toman un quiz para ver cómo está ahí. Cabe resaltar que el curso es muy interesante y divertido. Edwin en el curso Personal Development 2102 dijo lo siguiente. Es un curso que cambió mi perspectiva de aprendizaje. Aprendí a desaprender estilos erróneos en mi formación educativa. Asimismo en el camino encontré alternativas para mejorar mi productividad y a retener información para mis habilidades. 100% recomendado. María Alejandra en el curso de Negociación y Mediación nos comenta que lo recomienda mucho ya que complementó su conocimiento sobre el campo de la negociación. Es un curso muy completo y avanzado. Víctor en el curso Haciendo Negocios en China dijo lo siguiente. Es muy interesante ya que aprendí sobre las nuevas técnicas de marketing y sobre el comportamiento del consumidor chino. Enrique André Cubas Vázquez, estudiante de Psicología, llevó el curso de Life Sciences y nos dice Muy buen curso. Desde el inicio te plantean claramente los objetivos y la información está muy bien estructurada. Lo recomiendo mucho ya que adquirir estas habilidades como profesional de la salud mental es esencial ante un suceso crítico. Ana Camila Turín Chunga en el curso ISC Diseño a Videojuegos Creativos nos menciona lo siguiente. Me pareció un curso súper chévere. No me aburré viendo ningún video ni realizando las tareas. Las dinámicas que hacen con el títer es súper buena. Muy recomendable. Leonardo en el curso Marcas de Alto Impacto 2102 dijo lo siguiente. El curso es muy bello. Aprendí bastante de cada etapa del mismo. La profesora es muy apasionada en su explicación y se nota que ama lo que está enseñando. Si necesitas saber más sobre técnicas de branding, este es el curso que necesitabas. José Luis Mendoza Cuba, estudiante de Ingeniería Civil, tomó el curso de Excel para Negocios Básicos y nos dice Es un curso muy claro y sencillo de aprender. Las cosas que te ofrecen son muy imprescindibles para un correcto manejo de Excel. Esto gracias a la vocación de los profesores que nos brindan sus conocimientos. Este curso te ofrece eso y más. Claudia Elena Ocañán Rodríguez en el curso ISC Fotografía Digital nos comenta lo siguiente. Estudio diseño gráfico y amo la fotografía. Este curso me ayudó a establecer las ideas sobre mi carrera. Muchas gracias a los 5 microcursos excelentes.